Nivel 6 Ya es adulto wey Ah no Sigue estando igual Yo lo veo igual de bebe Arre pues hasta la sala wey 3 dias y 24 horas Wey pero porque la inicia tan rapido Piche shadow Ta bien vamos a darle gente Si esta el modo wey solo carros creo Si era a la madre wey No sabia eso Es que si wey acuerdense que cuando hacen sala Wey tenemos que checar que Ah no manches Esto que wey Nunca me juego a esta madre boludo Eh Les tengo que decir gente que Cuando empezarla porque ves que pues No entran todos y Y tenemos que esperar a que entren todos y aparte De que no haya colados que no sepan que pedo Aquí en este caso pues wey que es Esto madre yo no mames Que pedo hermano WTF Oh lo burro Jajaja Jajaja What loco Que es esto hermano Las reglas es jugar Wey que madre Es como me cambio de arma wey de wey Como me cambio de arma wey Y es Oh lo madre Es que como te cambias de arma wey Es mi pregunta Misiles Misiles Estan colados Estan colados porque Como es un modo de juego que ya esta pues Bien configurado Esta bien no? En este caso Mira wey Mira wey Mira wey Mira wey Como me cambio de arma Como me cambio de arma gente Coge los escudos para hacer munición Med kit recibido Nice Wey Wey esta madre es nitro wey Que chido Que otros modos de juego hay gente para poner en las salas personalizadas Aparte de este Como se juega este modo no entiendo nada pues Traes un carro y Y traes cuetes Traes una torreta que dispara automáticamente Tienes que agarrar las cartitas Uy 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 Me puedo curar asi wey Uy Aquí tengo mas gente Eh 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 tranqui tranqui Fiera Ta madre wey Aguanten Aguanten cracks Que pedo wey Se pusieron bien traigas la banda Que ganas otro kit wey Voy a seguir agarrando las tarjetitas Ahorita soy Repara el vehiculo nice Mira 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 No 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 la he liado Vamonos Vamonos Ok me curo wey Te pones enfrente de tu enemigo y dispara el carro Ya murieron dos personitas wey Y tambien eh Las bombitas son automáticas En la llave de la izquierda Va 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 Vale con la e Esa madre Con la efe Ok Vale ya lo tengo Ya lo tengo bajo control Ya lo tengo dominado Este no Este modo Eh Lo que el mouse Que Wachen A ver quiero Quiero hacer algo Quiero hacer esto Wuuu Ah no vole tanto wey Como pensaba Wuuu Ya ando destruyendo mi carro Para andar con mis cosas Vamos a agarrar esa tarjetita de allá Pero Ok ya esta reduciendo mas esta cosa Y por el momento no he visto a nadie Ahorita me encontré dos vatos Pero me destrozaron wey A ver Matanub Y ya mataron al matanub wey Parece que se encontró con un pro Que mas Uuuu Chaval Uy se lo fijó wey Si wey Dale 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 Esta muerto wey GG Iiii Nice wey Matamos al Jimmy Garnal GG compa GG al Jimmy La cosa es nada mas fijar Eh Al enemigo Y ya lo destrozas wey Destrozan mucho los misiles wey Que pedo Que anda de power wey Bienvenido perroco Vengas Voy a agarrar estas cosas Las tarjetitas Que nivel soy no se Bueno estos son med kit Pero necesito wey No necesito Viva la tina Momos Me mató el Alex verde wey Ya tengo 1130 baluquis Es que te lo tienes que Topar wey Pero si esta curioso Esta curioso de este modo wey La neta esta Interesante wey Uy ahí va uno Era pero fue logrando un juego Bienvenido Uy No 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 te estajes Vamonos Come on come on come on Let's go No ahí viene el borde wey Si queda mucho Come on come on come on Let's go baby Vamos vamos Eso Alexander eliminado gente Quedan 6 vivos 6 vivos Vale Vamos a arreglarnos esta cosa Uy 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 no le Así le alcance a dar creo wey Vale 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 Uy viene alguien atrás Parece que nos agarra por la retaguardia No me lo puedo creer Espero que no se me bugue el carro como hace rato gente A mi se me bugueo dice Uy Se te bugueo el carro wey Sigo viva Tengo miedo Uy no 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 Aguanta boludo Eh no Eh 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 Aguanta No Nada que ver Nada que ver Nada que ver Er No nada que ver Vamonos Salta Salta rarita salta Wey no se ni para que es eso de saltar wey Bueno tengo creo que me da una idea wey de que pueda servir Uy no wey no le alcance a dar Mucha idea pero follow al plátano azul Vea que pedo y eso que es Es un modo wey de juego que no sabia que existia la neta Vamos 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 si se puede Horizon Vamos 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 chaval No 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 Oh come on bitch Let's get it let's get it you got it you got it boy A la madre wey Come on come on Nooooo Si Wey No se ni como lo mate pero lo mate wey Yeah yeah Vamos a arreglarnos esta cosa Vale vamos a agarrar estas madres Armadura mejorada Nice Come on come on bitches Come on come on bitches Vamos a la... Ok Ok Está bueno eh Está divertido el modo wey la neta Eh buenas saludos cana jorgex wey Un saludote compa como estas Uuuu Uy chaval Uy chaval Uy no se murio Vale 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 Quedan 5 vivos Quedamos 5 vivos Uy tengo miedo Misiles wey nice Y lo que pasa es que ya... Yo creo que ahorita todos ya estamos escasos de healing wey Dale Uy hermano Hermanos Shhh Que nos encontramos el día de hoy por aquí Vámonos Uy dale Si Muerto Creo que no le di wey Vámonos Quedan 4 wey Quedamos 4 wey Si se puede Vamos El healing wey lo que está bien escaso hermano Si 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 Muérete wey Si No Por que no se muere wey Dale 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 Wey Muérete por favor Por que no se muere Por que no se muere Por que no se muere Wey la aventé como... 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 Como 4 misilazos wey Bueno GG queda El Alex No se quien mas quede wey la neta Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Está muy bueno este... Este modo wey El de 2 es mas perro wey Puedes tener un compa atrás y puedes cambiar asientos para... Para manejar y el otro lado es para disparar Ah poco Uh... Osea que para mas precisión y todo wey Porque este nada mas es automático Como estas tiempo sin verte mañana tengo las evaluaciones mas importantes del trimestre Uy... Buena suerte compa wey Espero que vaya bien... Uy... La tina wey Quedó en la final wey Contra el Alex creo wey Y y y y y compas Está bueno eh Ya... Bueno... No... Lo... Gracias por ver el video.